Daniel Radcliffe fue uno de los rostros más esperados en el cine durante muchos años por las 8 películas de Harry Potter que protagonizó, pero el actor podría volver en un personaje que aunque menos suyo también es una leyenda. Me gustaría que hubiera una nueva película de Wolverine que empiece con Hugh Jackman en una bañera con agua caliente. Y, cuando salga, resulta que soy yo. Así que sí, estoy muy contento de confirmarlo aquí. Y, eso fue lo que, contestó cuando se le cuestionó sobre su posible interpretación de Wolverine. Sí, de un Wolverine más joven, así como se, está buscando también un Batman joven. El actor tiene 29 años y una altura menor que la de Jackman, por lo que encaja con el perfil. Disney no ha confirmado quién será el elegido. Hugh Jackman dejó claro que a sus 50 años su cuerpo no funciona con tanta precisión ante las exigencias de un personaje como el del mutante. Carismático y no se sabe si los X-Men tendrían un hueco en las películas de no encontrarse ningún actor para El papel, ¿te gusta Daniel Radcliffe, para El papel o qué otro actor sería tu candidato?